Yo dije que sí, no tengo ninguna duda. Porque el problema no sos vos, ni el programa que te llevan, ni Mauro, ni yo, ni quien fuere. El problema es la justicia, que no te mete en cana. Si la culpa no es nuestra. Hay una falla. Ayer la doctora, antes de ayer, hace dos días, la doctora Servini Cubría, que fue la que firmó tu libertad última, dijo una cosa que, medio la crucificaron porque te había alargado, lo que ella dijo es, las leyes están hechas para esta gente. Ella decía que Berni es médico y es militar, pero que no es abogado. Y tiene razón, no es abogado. Lo que Servini Cubría hizo, que aparentemente te tuvo dos días preso. Cinco días. Creo que dijo que te largó después de lo que te tendrían que haber alargado. Porque en realidad no te tenía que haber ni tenido media hora preso. Es lo que dijo, no sé si leíste lo que dijo la jueza. Bueno, la jueza lo que dijo es que las leyes están hechas precisamente para que, en el caso como vos, esté libre. Yo creo que en lo que vos hiciste, yo no necesito que sea consumado el robo. Para mí, la grado de tentativa de un robo es que ya está ejecutado. Después si vos llevaste la cosa o no, por eso te digo que depende de los jueces. Cualquier persona que te ve cuando vos estás sacando el arma, queriéndole sacar la mochila al turista, ya está, ya lo cometiste el robo. Bueno, que te haya llevado el producto de ese robo es secundario. Está bien. ¿Entendés lo que digo? Es secundario. Hiciste exhibición de armas. Sí. Lo asustaste. Sí. Lo amenazaste. Sí. Le quisiste. El tipo tuvo la suerte, vos te abatataste, no sé qué pasó. Porque, digamos, te agarró un ataque de bondad, no sé qué te agarró. Digo, porque arrancar la mochila a un tipo no te costaba mucho esfuerzo. O lo viste que el tipo era grandote, no sé. Pero vos fallaste en el robo. Pero digo, a ver, que no lo hayas consumado, no quiere decir que no lo hayas hecho. Yo no estoy diciendo que no. ¿Me entendés lo que te digo? Pero la justicia es la que falla. La gente me está apuñando. Pero ¿por qué le dan tribuna a Gastón? A ver, vos sos un hecho periodístico, no tengo ninguna duda. Ahora, la jueza lo que explicó es que de acuerdo a las leyes, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Totalmente en desacuerdo. Para mí, cuando una persona, porque como las leyes son interpretativas, lo que, digamos, vos interpretás, vos sabés que fuiste a robar y que robaste. No te lo pudiste llevar. ¿Está claro? No te lo pudiste llevar. Sí. Pero lo hiciste. Está bien. El arma estaba cargada. Claro, claro. Entonces, espera, te quiero explicar esto. Con lo cual, la justicia dice que si vos no lo consumaste, tenés que salir libre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí tenía que ir en casa. Sí, ya lo he visto, lo he visto, tranquilo, muchachos. Uno puede opinar lo que sea. No, esto no es opinión. No, 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 bueno, Chiche, pero si hablamos, hablamos un ratito cada uno. Porque si no me quedo callado, no hablo. No hay ningún problema. Hablá, te quiero escuchar. No, yo quiero decir una cosa. Uno puede opinar lo que quiera. El Código Penal no está escrito desde hoy. Yo no soy ni abogado, ni mucho menos. El Código Penal no está escrito desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10, 20, 30 años. No sé cuánto hace que está escrito el Código Penal. Si el Código Penal está escrito de esa manera, entonces el error lo habrán cometido es lo que hicieron en el Código Penal. Yo no lo cometí el error. Yo cometí el error de ir a delinquir. No, 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 pero Chiche, yo cometí el error de ir a delinquir y de haber hecho las cosas que hice, ¿no? Ahora, si la justicia determina de que yo tengo que ir preso, iré preso. Si la justicia determina de que yo tengo que estar en libertad, lo está determinando la justicia. Yo en ningún momento le puse un arma en la cabeza al juez o puse plata o nada. La justicia está escrita de una manera. Todos dicen la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, hay que respetarla. Y bueno, entonces la ley hay que respetarla. Si la ley dictaminó que yo tengo que estar en la calle cumpliendo un arresto domiciliario, cumpliría un arresto domiciliario. Si tiene que determinar que yo me haya suelto del juicio, me iría suelto del juicio porque entonces en algún momento algo en esa causa estuvo mal hecho o algo se hizo mal por algo es que... Estás utilizando el mismo argumento que yo te dije. A ver si me entendés. Yo creo que el problema que vos no estés preso no es tuyo ni mío. El problema es la justicia, nada más. No es problema de la justicia, es que la justicia, no sé si será beneficio o... La justicia tiende a beneficiar, la justicia tiende en estos momentos a beneficiar al delincuente. Bueno, claro, si no, también puede tender a beneficiar a un delincuente, pero entonces le viene beneficiando a los delincuentes desde el día que se inauguró, que se escribió el código penal porque... No, 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 pero espere, espere, entonces no vayamos al caso de que digamos que es culpa de la Servini de Cubría o que es culpa del juez que me largó, no, es culpa del código penal, no de la Servini de Cubría. Eso es lo que dijo Servini de Cubría. Mal interpretado el código, correcto, no sé si me entendés. Sí, sí, puede ser que esté mal interpretado el código y puede ser que esté mal, pero... Pero, porque la ley, las leyes... Yo no soy el culpable de que eso esté mal. No, no soy el culpable. La jueza tampoco es la culpable de que eso esté mal. Pero te estoy explicando eso, justamente. Ahora, yo tengo derecho a opinar que creo que, como la justicia... A ver, la ley es interpretativa, ¿sí? Las leyes no son leyes rígidas, tiene una interpretación. Para eso están los jueces. Por supuesto. Para eso están los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo este episodio, ¿sí? Yo soy un juez. Digo, también, ¿esto qué es? ¿Es un intento? Mirá, para mí no es un intento. Para mí es un robo que no terminó de consumarse porque vos no te llevaste el objeto. No es un robo. Sí, es un robo. No, no es un robo. Es un robo, pero no, a ver, la ley de la tentativa es un invento. No, no es un invento. No es un invento. ¿Sabes por qué le explicamos? ¿Sabes qué es un robo? Que yo agarré esto y me lo llevé a mi casa. Una vez que yo salgo del canal y yo me llevé esto, esto es un robo. No, el robo tiene que haber violencia. Si yo agarró esto, no, no hace falta haber violencia y me un robo. Si yo agarro esto, y lo quedo acá, y el muchacho me ve y se me cae a la piscina y me dice, es un intento de robarlo, porque yo intenté robarlo, yo no me lo llegué a llevar, yo no lo llegué, pero Chiche, digamos las cosas como son. No, 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 pero es una cuestión interpretativa. No, no es una cuestión interpretativa, es una cuestión de lo que es. Pero no importa, la ley te juega a favor, la ley te juega a favor, ahora te quiero aclarar el siguiente. No, pero no es que le juega a favor a cualquiera persona que caiga presa y que esté con la tierra de la misma manera. Te explico, esto está acá, ¿sí? Yo me distraigo, estoy hablando, ahí tenemos un abogado penalista que ahora lo vamos a hacer pasar. Vos te lo llevas, sin que yo me dé cuenta, eso es un hurto, ¿está claro? Tiene que mediar una acción de violencia, vos me lo tenés que sacar. Robar es si yo lo tengo en la mano y vos me lo sacás. O si rompes algo para sacarlo. Si yo lo tengo acá, prensado con esto, vos rompes el papelito y yo, eso es un robo. Si vos lo sacás de acá es un hurto. Totalmente diferente de la cuestión. ¿Está correcto, estorto? Es correcto. Robo tiene que mediar una acción. Acción de fuerza en las cosas. Fuerza o violencia en las cosas. ¿Yo le llevé algo? No, a mí no, no, no. No, 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 pero al muchacho yo le llevé algo. No, no, por eso, por eso. ¿Cómo quedó? En un intento. ¿Un intento de qué? De robo. ¿Qué quedó? Una tentativa. Es un intento de robo. Entonces no es un robo. No, está bien, está bien. Bueno, pero usted me está diciendo, usted fue y es un robo. No es un robo. Para mí, para mí, yo no soy ni juez ni soy la ley. Para mí no hace falta... Es lo mismo que le puede decir. Uno tiene derecho a opinar y ver las cosas como son o como le convenga. Gastón, obvio. Yo le digo, insisto, yo creo que las leyes son interpretativas y con esas mismas...